¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a su cocina, a la hora más rica de la televisión, aquí a la hora de comer. Ya vieron a nuestro invitado del día de hoy, Claudio Inés, ya está con nosotros y nos tiene una receta deliciosa. ¿Verdad, Claudio? ¿Cómo estás? Hola, Inés. ¿Cómo estás? Oye, muy bien. Hoy, bueno, pues muy rico todo, ¿eh? Se ve así como que pasta, quesito, va bien. El día de hoy pensé en una receta, primero que nada, vegetariana, porque hacía mucho que no preparábamos algún plato vegetariano. Y bueno, pues es algo muy sencillo, es en realidad una comida completa, podemos decir esto, porque consta de una pasta que, bueno, vamos a hacer con muchos ingredientes. Le pusimos pasta a la primavera porque, bueno, pues son ingredientes de esta época, ¿verdad? Y vamos a terminar también con una ensalada que vamos a aderezar con una vinagreta muy rica y con unas supremas de naranja y de tronja. Va a quedar bien rico. Pues muy fresca y muy deliciosa que me suena esta receta, que hay que apuntar bien los ingredientes. Y luego regresamos con el paso a paso, ¿te parece? Me parece muy bien. En esta ocasión vamos a preparar una pasta de primavera. Necesitamos 250 gramos de pasta corta 2 jitomates 3 dientes de ajo 1 taza de aceitunas deshuesadas 1 cuarto de taza de alcaparras Aceite de oliva Queso parmesano Y sal y pimienta al gusto Y para la ensalada de lechuga y cítricos necesitamos una lechuga 1 naranja 1 toronja 2 cucharaditas de mostaza dillón 1 cuarto de taza de vinagre 1 cucharadita de salsa negra Y aceite de oliva Ahí estamos viendo entonces ya estas alcaparras, aceitunas Que sería como lo más complicado de encontrar Pero aún así es muy accesible, ¿no? Sí, en realidad las aceitunas y las alcaparras Las encontramos ya en cualquier supermercado, ¿verdad? Inclusive en esas pequeñas cadenas de supermercados Pues ya las encontramos Aparte son este... Bueno, las alcaparras en este caso Duran muchísimo Te las venden en unos botecitos pequeños La verdad esto es como un cuarto del botecito Exactamente, o sea que ni siquiera es caro, ¿verdad? Este plato Y bueno, ya si quieres vamos a comenzar Lo primero es que Yo ya tengo mi agua hirviendo Entonces, bueno, vamos a poner la pasta En este caso yo voy a utilizar una pasta corta De tipo pene rigate O cortadillo, como decimos las mamás Cortadillo Bueno, en mi tierra el cortadillo es otra cosa El cortadillo es así con carne de res y demás No, mira Y bueno, Yas Si te parece, ¿me vas a ayudar? Sí, a lo que quieras Bueno, mira Vamos a tomar los tomates Le vamos a quitar la piel Y le vamos a quitar la parte de las semillas Porque no queremos que en esta pasta Nos suelte mucho jugo, ¿verdad? Entonces, así nada más Un poquito Exactamente ¿Me pasé? Te pasaste un poquito Pero bueno, a ver qué sucede Y lo vamos a poner así Es solamente un momentito Los vamos a estar cuidando Vamos a darles la vuelta ahorita En un momentito Y bueno, perfecto Ya tenemos aquí nuestra pasta Entonces, que se está cociendo Y bueno Oye, para que se desprenda la piel Entonces nada más hicimos como una crucecita Exactamente Una crucecita en la punta No muy marcada Exactamente No tan marcada Y le vamos a dar así vueltas Los vamos a poner a hervir Es realmente un poquitito, ¿verdad? Yo creo que es Si acaso, no sé Medio minuto, ¿verdad? En cuando vemos que se desprende Exactamente Y bueno Si quieres ya Si me puedes ayudar también Claro Vamos a empezar a pelar A picar un poquito de ajo A ver Vamos a ver Esta receta es bueno Pues se puede decir Que es muy este Del sur de Italia, ¿verdad? Son ingredientes muy muy del sur Los tomates Que aunque son este Originalmente mexicanos Pues es este La cocina italiana La que los he utilizado muchísimo, ¿verdad? Ajá Aunque en el sur de Francia También se consumen muchas pastas Y también estos ingredientes Son muy típicos de esa región De la región de Provence Las aceitunas Las alcaparras El ajo El aceite de oliva Obviamente Es muy de esa región Muy de allá Oye, qué padre Pero además, qué rico Porque siempre las pastas Y más ya si incluimos No sé, un poquito de carne O algo Pues ya es una comida Muy muy completa O en este caso Que traes también queso Y así Pues la verdad que sí Complementan muy bien Nuestra alimentación, ¿no? Claro Son platos muy completos, ¿verdad? En Italia, bueno Son platos de todos los días Se preparan así como que Corrientemente Es el plato de la casa ¿Verdad? De todos los días Claro Y bueno, pues ahí La ventaja que tienen ellos Es que muchas veces Elaboran la pasta En el mismo momento La pasta fresca Y bueno Pero la verdad es que Tenemos buenas pastas En el mercado Esas que venden ya secas ¿Verdad? No son para nada De mala calidad Y bueno, pues Aparte se hacen en un ratito Este dice En el paquetito Que entre 12 y 16 minutos Oye, si no, también la podemos hacer Gracias al ICUME También hemos aprendido Aquí a hacer pastas Sí, precisamente Ahorita está andando En el ICUME Que bueno que lo mencionas Un curso de pastas De cocina italiana Y este módulo que viene Este sábado Va a ser precisamente De pizzas ¿Cómo crees? O sea, hicieron pastas rellenas Es decir, tortellini, ravioli Y demás Canelones Todo eso Y esta que viene Es de pizzas Ajá Y porque yo no estuve ahí Te lo perdiste Ya Te lo perdiste Oye, es que yo me estoy reservando Para otro curso Que ya viene también Les damos el teléfono 2006059 Pregunten por el chef Sandro Lely Ok Los va a tratar muy bien Y mira, ya se nos estaban Cociendo los tomates Bueno, mira Los ponemos aquí Vamos a dejar que se enfríen Un segundito Muy bien Y esto ya podemos Apagar Muy bien Miren ustedes Así de rápido En la cocina Aunque nosotros aquí Con todo el tiempo Y toda la paciencia Para enseñarles Bueno, pues también Son platillos muy Muy sencillos Así es Mira Yo ya estaba picando aquí Este También las aceitunas Muy bien Y las alcaparras Ay, que rapidísimo eres Ya ves La práctica La práctica Muy bien A mí me gusta mucho El sabor de la alcaparra Tú sabes que es un saborcito Un poco fuerte Muy fuerte Y a algunas personas Pues no les gusta Dependiendo Le puedes poner más Le puedes poner menos Y bueno, yo lo que quiero decir Es que esta pasta Este Pues es muy versátil Porque por ejemplo Imagínate que tuviéramos Por ahí una latita de atún Le podemos perfectamente Poner una lata de atún Si tuviéramos unos camarones Algo de pollo Por ejemplo Una pechuga de pollo A la plancha ¿Verdad? Se la podemos poner también Sin ningún problema Y ya sería un pollo picante Exactamente Exactamente Ay, que rico Ese es mi favorito Fíjate Debo confesar Con muchas alcaparras Y bueno, pues ya Esta pasta que es finita Finita Capel de ángel Lo debe ser Exactamente Es correcto Exactamente Bueno, mira Entonces Ya tenemos nuestro sartén aquí Yo lo voy a poner A calentar bien Y vamos a comenzar A hacer nuestra Salsa Para la pasta Ok Nos dejamos aquí Que nos estén pegando estos Y bueno Empezamos Como casi siempre Con aceite Con aceite de oliva Buena cantidad Sin miedo Y le vamos a poner Nuestra Nuestro ajo ¿Te gusta mucho el ajo? ¿O poquito? Sí, que sepa Que sepa Claro Bueno Vamos a poner Una buena cantidad de ajo Dos dientes Sí, dos dientes aproximadamente Y le ponemos Las aceitunas Mucho sabor Oye, ¿esto con qué vinito? Un vinito rosado Sería genial Un vino rosado Sería muy muy bueno Ok En esta región Se producen muy buenos Vinos rosaditos ¿Verdad? Claro Los italianos También tienen un vino Que bueno Que no es de muy buena calidad Hay que decirlo ¿Verdad? No es un gran gran vino Pero sí es muy sabroso Se llama lambrusco Y bueno Cuando son artesanales Llegan a ser buenos ¿Verdad? Sí Un lambrusco bien frío Puede ir perfecto Con esta pasta La verdad Es un plato muy sencillo Al que le Pues le pondríamos un vino También muy sencillo Y mira Esta es la magia De todo En rodillas Este es todo el chiste Que después exactamente Lo puedes pelar Facilísimo Y bueno Pues ya no tenemos Este Ya no tenemos Esta sensación ¿Verdad? De la cáscara Del jitomate Pues en la boca Y está mucho mejor ¿No? Ahí está Y ya nada más Habría que quitar entonces Lo que es la de ahorita Vamos a hacer Esto Lo vamos a partir A la mitad Y lo que vamos a hacer Es que Con el cuchillo Vamos a secar Un poquito Estas semillas Esto es solamente Con la intención Como te decía Hace un ratito De que no nos Este Haga mucho jugo El tomate Porque no necesitamos Este jugo En nuestra salsa Mira ¿Cómo vas tú por allá? Pues aquí Intentándolo No creas Ya si Si no me sale Pues tú lo perfeccionas Tú puedes Tú puedes Tú puedes ¿Qué te parece? No, sí, mira Mira, el mío ya está Ahí la llevo No es que te presione Pero yo ya acabé No, no Aquí ya estoy lista Mira Y bueno, mira Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a cortar En cuadritos Más o menos grandes ¿Verdad? Ok Ya debe de estar Así el tomate Entonces Sin Sin nada de semillas Sin nada de semillas Exacto Ya está como blandito También Porque estuvo ahí En el agua Ok Y Ahí vamos ya Muy bien Mira Pues tenemos Esto que huele muy bien Además Ojalá estuvieran aquí Para oler esto No, hombre Delicioso Ahí va Y nuestra pasta Ya está arrancada También Bueno Entonces mira Lo que vamos a hacer ahora Es poner ¿Qué pasó? Esto Aquí Y ya la cáscara No nos va a servir De nada Ni, o sea, ya No, la cáscara no Las semillas En un momento dado Y eso Las podríamos utilizar Para hacer un puré O algo por el estilo Ajá Pero bueno Pero bueno Nos falta un poquito De sal Un poquito De pimienta Muy bien Ay, qué rico Sí Huele muy bien, ¿verdad? Sí Huele muy bien Nuestra cocina Esperemos que la cía También huele muy bien No, seguramente Cuando realicen Los pasos Seguramente Ya se Aquí le mandamos saludos O nos vamos a la pausa Oye, pues vamos a mandarles saludos A todas las personas Que nos están viendo A través de Mexicanal Muchísimas gracias A todos nuestros paisanos Por ahí en Estados Unidos Te decía también Que estos ingredientes Bueno, pues no son muy complicados Tampoco de encontrar Allá nuestros amigos En Estados Unidos En otros estados de la República Claro que encuentran todo esto Y pueden realizar esta pasta Sí, totalmente Se trata de que pues Lo puedan hacer en su casa también, ¿verdad? Y que no sea toda una excursión Este Para encontrar los ingredientes Mira, ya se Así está perfecto A mí me gusta Ya viste que los tomates Queden así enteros Y es por eso La importancia de sacarles Este, precisamente Las semillas Muy bien Y todo eso Entonces, mira Esto lo vamos a dejar aquí Por un ladito Yo le voy a apagar Hasta que esté Perfectamente bien cocida También la parte de La pasta Muy bien Pues damos estos tiempos Si quieres Y vamos a la pausa Exactamente Y regresamos después Para armar la ensalada también No, hombre Deliciosa Así que usted No se mueva Nosotros nos quedamos aquí Miren Con estos olores deliciosos Y regresamos Aquí estamos de regreso Ya en la hora de comer Decíamos que Pues no había mucho Que adelantar Más que dejar ahí Bien nuestra mezcla Para la pasta Y nuestra pasta Que ya está lista Exactamente Ya tenemos nuestra Nuestra este Salsa Por así decirlo ¿Verdad? Si te fijas Ya los pedazos de tomate Quedaron enteros Y grandotes Muy bien Y bueno Ya está a punto Nuestra pasta Los italianos La llamarían al dente Que no es muy 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 cocida Lo que vamos a hacer Es vaciarla Perfecto Y recuerda que Nunca hay que enjuagar La pasta Porque bueno Hay muchas cosas buenas Yo tache Fíjate Porque yo si la enjuago Si la enjuagas Bueno lo que pasa Es que todo el almidón Y demás sustancias buenas Que tiene la pasta Se van con el agua Entonces es siempre Recomendable No enjuagarla Mira ya Si te parece Mientras Vamos a ir avanzando La ensalada Exactamente Lo que vamos a sacar Es lo único Que tiene chiste aquí Son las supremas En este caso Te tocó a ti la toronja Bueno no te tocó La agarraste Porque es más fácil Es más fácil ¿Verdad? Y a mí la naranja Y lo que vamos a hacer Es partirla así Y después Vamos a Partirla de esta forma Oye además Es que la toronja Mira como que Si se presta a esto De la suprema Si Si Es más fácil Son más grandes Los gajos Le podrían poner también Por ejemplo Una mandarina Si encontraran las tres Sería genial La parte en cuestión De color También le da mucho color A la ensalada Y bueno A mí me gusta mucho Esta combinación De cítricos Con ensalada La vuelve muy fresca Mira nada más Un buen tip Porque bueno Normalmente No las utilizamos En ensaladas ¿Verdad? Hacemos una agüita O la toronja Pues ahí Para la dieta Ya sabes Entre comidas Pero no las utilizamos Los gajos De la naranja Y eso que era fácil Ya sacaste medio Ya saqué medio gajo Es toda práctica No te preocupes Ahí va Si no les queda perfectos No se preocupen Son pedacitos Pero en caso Que se vean ahí En la ensalada Exacto Mira nada más Y bueno Mira oye Jazz Yo quiero mandar saludos A la cofradía del vino De Aguascalientes Ay pero claro Adelante Les platico rapidísimo Es un grupo de amigos Que nos juntamos Cada determinado tiempo Concretamente cada 15 días Los jueves A probar diferentes vinos Se organizan degustaciones Por donde planteamos Un vino diferente Que vamos a probar O varios vinos Que vamos a probar Muy bien Y bueno pues Los invito Únanse a nuestra página De Facebook Cofradía del vino De Aguascalientes Ok Y bueno pues Los esperamos ¿Verdad? Ay excelente Pues les mandamos Un gran saludo Oye y nada más vinos O luego también hacen Así como maridajes Y eso Si claro Siempre hay alguna cena ¿Verdad? Vienen personas A dar pláticas Normalmente Que padre Y no se pone La verdad muy muy padre Platicamos mucho De la cultura del vino Y bueno pues Hacemos la invitación A todo el público ¿Verdad? Busquen en la página De Facebook Cofradía del vino De Aguascalientes Ay pues busquen Y únanse A veces también Que padre Tener nuevas personas Con las cuales puedes Convivir O simplemente Que pues Comparten alguna pasión En este caso Si es pasión ¿No? Así es No digo yo Un hobby O bueno Algo que te gusta Bueno mira ya Rapidísimo Lo que vamos a hacer Ahora es montar Nuestra vinagreta Yo lo voy a hacer Directamente en el bowl En donde vamos a hacer La ensalada Porque bueno Nos ahorramos Muchos pasos Lo primero que vamos a hacer Es poner Una cucharada de mostaza Yo traje mostaza de Dijon Si se fijan Es un poquito más clara No es tan amarillo Brillante Pero si no tuvieran Mostaza de Dijon No se preocupen Puede ser normal Puede ser cualquier otra Ok Vamos a poner Un poquito de salsa De esa salsita negra Del botecito cuadrado Ajá Que todos conocemos Oye La mostaza de Dijon Tiene algo especial Es diferente O por qué Porque esa no la acostumbramos Es otra variedad Es otra variedad Y esta viene una forma Diferente de elaborarse Es mucho más fuerte Ok Pero cocinada Este Es muy rica ¿Verdad? Ok La verdad es Se puede utilizar Ya sea una o la otra A mí me gusta mucho La de Dijon Pero bueno Pues este Pueden utilizar la otra También no pasa nada Muy bien No es cara tampoco Porque como te decía Este Dura muchísimo El botecito Claro Le puse un poquito De sal aquí Sal Pimienta Ya teníamos entonces La mostaza El vinagre La salsita esa Negra Del botecito cuadrado Y le vamos a echar El resto del aceite Perfecto Me gusta la vinagreta Con mucho aceite Con mucho aceite Así es Y lo que vamos a hacer Es revolver Oye El otro día me preguntaban Si las vinagretas Se podían guardar Si Padrísimo La puedes poner en un bote Con este Con tapita Ajá Con taparrosca Lo único que va a pasar Es que se va a sentar Se va a separar Obviamente se va a separar El aceite de los sólidos Y demás Lo que vas a hacer Es que justo antes de servirla La vas a revolver Y no hay ningún 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 problema Ah ok Porque luego tenemos la idea Que las vinagretas Se hacen Nada más para utilizarse Al momento Es rapidísimo de hacerlas Puedes hacer así al momento Pero bueno Pero si te sobra Pero si haces de más Sí exactamente Lo que te iba a decir Lo difícil en las vinagretas Aunque no lo creas Es medir las cantidades Es como que el gusto Vas probando Exactamente Pues mira Ya tenemos todo aquí Entonces lo que vamos a hacer ahora Es regresar A nuestra pasta Muy bien Vamos a calentar Muy bien esto Que vuelva a arrancar Y lo que vamos a hacer Es ponerle Nuestra pasta Ay que delicia Oye nos va a quedar muy bien A mi se me antoja Creo que sí Nos va a quedar muy bien Yo digo que estoy ayudando ¿Verdad? Pero Claro, claro Bueno ahí está Ya también Y aparte de nuestra ensalada Mira más Mira mis supremas Nadie pica el ajo Ni haces supremas Como las tuyas Es lo que yo digo Así que ahí está Vamos a poner más o menos así Ahí va A mi me gusta ir poniendo La pasta poco a poco Porque me gusta que haya Una buena proporción De salsa con pasta Claro Y de repente nos pasamos Y así como que ya le faltó salsa ¿Verdad? Entonces bueno Lo mejor es Hacerlo poco a poco Muy bien Aquí lo vamos a ir Revolviendo Que vaya agarrando El saborcito No sabes que olor Este olor con el ajo Y demás Es buenísimo Hasta acá llega La pasta tiene aparte Colores bonitos Ok Sí, se ve muy bien Y sabes que Esto de poner el jitomate Así en pedazos grandes Que se vean Y también Saben No es lo mismo que si Hacemos el famosísimo Recaudo ¿No? Que luego las mamás Usamos mucho Este Y lo mezclamos así Mira así Ni licuadora usamos A veces que se nos descompone La licuadora O algo pasa Pues ya sabemos El secreto Totalmente Sabes que ya es Otra idea hubiera sido Utilizar tomatitos cherry ¿Verdad? Ah, claro La verdad es que Son muy bonitos En sabor Y eso Bueno, pues algunos Son más dulcecitos Otros son más acidulados Pero bueno Realmente a veces No vale la pena pagar Lo que cuestan los tomatitos cherry Yo lo que hago Es como te digo Les quito la piel Y además Les quito las semillas Y mira el resultado Es este El resultado Y se ve muy bien Muy muy bueno Bueno, mire Entonces dejamos nuestra pasta Que se caliente por ahí Perfecto Y si te parece Vamos a armar la ensalada Rapidísimo Ya tengo por aquí La lechuga que había previamente Desinfectado Mira Ya vio Ella es testigo De que está desinfectada La lechuga Claro que sí Desde muy temprano Que llegaste Exacto Vamos a poner Una buena cantidad De lechuga En la vinagreta Y mira nada más Vamos a revolverlo Muy bien Y ya te voy a pedir Por favor Claro Que le pongas aquí Nada más Que separes La más bonita La más bonita Sí A ver déjame encontrar Una que esté muy bonita No, mira Ahí está Y también Una de las De las de toroja Por favor Estas las vamos a guardar A manera de decoración Mira Y mira Esto ya está Integrandose muy bien No se nos olvide La pasta Ahí está Esta la voy a poner Y esta la voy a poner Por acá Pues casi Estamos listos ya Para montar Así es Así es No sé si quieras Mandar unos últimos saludos Claro que sí A toda la gente de Facebook Y bueno También vamos a ir Pero a recordar Los ingredientes Muy bien Me parece perfecto Antes de montar el plato Sencilla Rica Sí, claro Pásenle Pásenle Vamos a recordar Los ingredientes De esta pasta Y la ensalada De lechuga Necesitamos 250 gramos De pasta corta Dos jitomates Tres dientes De ajo Una taza De aceitunas Deshuesadas Un cuarto De taza De alcaparras Aceite de oliva Queso parmesano Y sal y pimienta Al gusto Y para la ensalada De lechuga Y cítricos Necesitamos Una lechuga Una naranja Una toronja Dos cucharaditas De mostaza Dijon Un cuarto De taza De vinagre Una cucharadita De salsa negra Y aceite De oliva Y ya que estamos De regreso Decíamos Claudio Prácticamente pues Directos a Al montaje De este platito Así es Bueno mira Nada más Vamos a agregar El último ingrediente Que son las supremas ¿Verdad? Ok Y bueno Ya tenemos entonces Nuestra ensalada Se va a ver muy padre Ya la probamos Aquí ahorita En el corte Y bueno Si te parece Ya vamos a montarla Mira nada más Vamos a tomar Este plato pequeñito Ay ¿A poco no se les antoja? Ya saben Que pueden venir a probar 994-6470 Radio y Televisión De Aguas Calientes Ustedes nos dicen Yo quiero ir a probar A ver si es cierto Que está rico lo que hacen No bueno Nosotros aquí Fuera de cámara Ya probamos No nos creen verdad Como que no nos creen Como que no nos creen Pero bueno Le vamos a poner Un poquito más Ay 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 Y después Vamos a poner Algunas así Como para decoración Ah las que decías Que se tenían que ver Ahí muy lindas Sí las más bonitas así Ok Mira ponemos otra Por acá Y otra por allá Mira nada más Haciendo como una florecita Exacto Muy bella Y vamos haciéndola a un ladito Hacemos esto Aquí ¿Te parece? Montamos también la pasta Claro que sí La pasta ya está súper bien Oye yo ya puedo ir probando de esta Sí yo creo que sí Ya es ¿Verdad? Producción Yo creo que sí A ver Que si no me regañan Pero no Miren ya ¿Quién te regaña? Cualquiera que te oiga ¿Verdad? No no es cierto Pobre niña que no la dejan ni probar No No saludos a mi productor Que lo quiero muchísimo Me echa porra siempre Mira Está bueno ¿Está bueno? Ajá ¿Pasa la prueba? Pero bueno Con once Me da gusto Me da gusto Así que señora Usted de verdad Haga en su casa Todo lo que le recomendamos aquí Porque todo está muy rico Oye y además en un restaurante italiano Yo insisto de veras siempre con eso ¿Cuánto te cuesta ese plato? ¿Cuánto te cuesta esta ensalada? Y en casa lo podemos hacer ¿Sabes qué? Una de las ventajas de la cocina italiana Es que se basa mucho en el producto Entonces en realidad Cuando nosotros encontramos buenos productos Lo demás no es muy 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 difícil Mira nada más Que lindo se ve Mira le puse una pequeña varita de eneldo Para decorarlo Ponemos nuestro plato aquí Lo ideal es acompañar Obviamente los dos Y para terminar Solamente voy a pasarle unos pequeños pétalos Que a mí me gustan más así Y que se ven muy lindos Mira nada más Exactamente Me gusta más que el queso rallado Me gustan pétalos Y sabe mejor Sabe mejor porque no le das tiempo que se seque ¿Verdad? Y bueno Ahí está Entonces estos más o menos Y bueno ya si te parece Nuestro plato está terminado Está prácticamente terminado Permíteme enviar un gran saludo A nuestros nuevos amigos en Facebook Muchísimas gracias Gente que sigue ahí las recetas Que nos sigue dando me gusta Que todo esto Entonces pues muchísimas gracias Saludos a Dan Elizabeth Vargas Y a María Santillán Que les gustan mucho las recetas Muchas muchas gracias También saludos a Dayis Martínez Que le gustó La receta del gratín poblano Oye la receta del gratín poblano Bueno Tuvo un éxito Que no No te puedes imaginar Así que muchísimas gracias Si lo realizaron Ahí en sus casas Bueno pues sabemos Que les quedó muy rico Les dimos varias opciones También decíamos que podían agregar Que podían quitar ingredientes Todo esto Y pero no de verdad Que si tuvo un éxito Enorme ese platillo Oye ya si una cosita Que nos digan De donde nos están escribiendo Claro O donde nos están contactando ¿Verdad? Para saber Porque bueno Nos ven desde muchas partes Y bueno pues este Sería bien saber Desde donde nos contactan Claro Pues muchísimas gracias Claudio Gracias también a Likume Invítanos de nuevo Ahí ahorita Y curso de pasta Exactamente Se vienen los cursos De chocolatería también Obviamente comienza Comienza el ciclo De este Del curso de chef profesional Los muchachos Se van a prácticas profesionales A México y al extranjero Y bueno Pregunten por el chef Sandro Lely 2006059 Instituto Culinario México Europeo Oigan Díjenme les digo Que en este curso De chocolatería Me van a tener de compañera Así es Vamos a tener ahí a ellas ¿Verdad? Sí A ver qué sucede Estoy apuntadísima No nada Mira yo nada más voy a ver Yo doy el éxito Yo he escuchado a las personas Que lo han llevado Ese curso ya se repite Porque fue un éxito Y bueno pues muy bueno El mismo día que este Que terminan el curso Ya montan un display De chocolates precioso No hombre Pues delicioso Muchísimas gracias Claudio Gracias como siempre a ustedes Por seguir la hora de comer Y nos vamos a ir Muy italianísimos ¿Verdad? Así es Andiamo Así que bueno Pues ahí está ¿Cómo es? Andiamo Andiamo Nos vemos Esta fue una producción De Aguascalientes TV Aguascalientes TV